Bienvenido al curso de programación de juegos en Phaser. Antes que nada quería agradecerte por tomar mi curso. Durante el curso vamos a estar desarrollando juegos en HTML5, programando en Javascript y utilizando el framework Phaser. Phaser es uno de los frameworks más populares estos días para desarrollar juegos 2D en HTML5. Y lo bueno es que soporta mobile. Eso quiere decir que podremos ver nuestros juegos corriendo tanto en navegadores desktop, como también desde navegadores en nuestros dispositivos. Phaser nos permite poder enfocarnos en el desarrollo de nuestro juego ya que hay muchas funcionalidades que ya están resueltas. Entre ellas vamos a encontrar, si entramos a la página Phaser.io, que es la página oficial de Phaser, vamos a ver algunos de los features principales que tiene Phaser que nos van a permitir manejar física, sprites, grupos, donde vamos a poder agrupar sprites, animaciones, partículas, manejos de cámaras, sonidos, inputs, tantos de teclado como de ratón, vamos a poder utilizar tilemaps y un montón de cosas más. Así que lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página Phaser.io, vamos a ir a la sección download, vamos a hacer clic aquí, y vamos a bajar nuestro framework Phaser. Solo vamos a necesitar un único archivo en nuestro proyecto para poder utilizar el framework. Vamos a ver aquí que hay varias opciones. Nosotros vamos a estar utilizando o JS o esta versión o esta. La diferencia entre las dos es que min.js es una versión reducida y comprimida del framework Phaser y generalmente sirve cuando ponemos nuestro proyecto en producción. Lo que tiene es que está comprimida y no vamos a poder leer el código. Esta versión en cambio ocupa un poco más de espacio, pero lo podemos usar en desarrollo y vamos a poder entender el código del framework. Nosotros en general durante el curso vamos a estar utilizando esta versión. Luego también tenemos la versión zip que también vienen con algunos ejemplos y los que sepan usar GitHub pueden clonar el proyecto desde aquí. Entonces vamos a bajar esta versión y por otro lado, para desarrollar juegos en Phaser vamos a necesitar un editor de texto que en este caso nosotros vamos a estar utilizando brackets. Así que entren a la página de brackets y denle acá download. ¡Gracias! Gracias.